Y perdón, ni un gracias, ¿con cuánto está colaborando? Bueno, de acá me voy al banco, el banco es acá... ¿Cuánto? 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 No se dice, ¿no? No, pero es una cifra... Mínimo de dos para arriba, estamos hablando de gringas, ¿ah, por favor? Muy bien, y tú, José Lito, también no te haces loco. No, no, siempre yo paso por ella, por el modelo de tarjeta. Muy bien, muy bien, está bien entonces. Ya habrá pasado entonces, ¿no? Tan comprometido, yo voy a chequear esa donación, o voy a chequear. Mi novia, la que me rajuña, ¿dónde está? Ahí está, ahí está. ¡Gracias!